Me desperté, pensado en ti Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí Estás con él, y yo solo aquí Pero esta noche tú serás solo pa' mí Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, buena locura Y si tú quieres, si tú quieres le llamo Aventura Dile a tu novio que soy tu primo Que esta noche nos vamos de rumba, una locura Esta noche tú y yo, nos olvidamos del mundo entero Porque yo quiero, que nadie nos venga a molestar No importa lo que dirán, por una vez nada más La gente aquí mija y no se puede evitar No importa lo que dirán, por una vez nada más No importa lo que dirán, por una vez nada más Yo sé que tú también, bebé, piensas en mí Que nos venga a molestar Aguanta 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 No importa lo que dirán, por una vez nada más No importa lo que dirán, por una vez nada más